Secretario, quiero invitarlo para que conozcamos otra de esas historias que también nos ha dolido mucho a nosotros. Tatiana Gordillo conoció dentro de esos heridos, que también ha dejado los desmanes en Bogotá, la historia de un menor de edad con dos disparos en la pierna. ¿Cómo está él? ¿De qué manera resultó herido? ¿Qué le ha contado Tatiana? Hola Mónica y televidentes. En este momento él está en un buen estado de salud, sin embargo, con esos dos disparos que le impiden incluso caminar. Vamos a hablar aquí a esta hora de la mañana con su mamá. Ellos dos les vamos a proteger su identidad, teniendo en cuenta que se trata de un joven de 17 años menor de edad. Cuéntame cómo su hijo resulta en medio de los disparos, en medio de las manifestaciones y pues recibiendo esta agresión. Bueno, él se encontraba en la casa de la novia y venía para la casa y no sabíamos que estaba pasando ese disturbio ni nada de eso. Cuando de repente él tenía que pasar por los lados del CAI, pero sin embargo él las esquivó pasando tres cuadras antes y cuando se dio cuenta que tenía toda la gente corriendo y él cogió la patineta con la que iba y empezó a correr. Cuando sintió fue que las piernas sentía calor y todo el mundo lo miraba, fue cuando se dio cuenta y se miró que tenía sangre en las piernas y de ahí de una lo llamaron, lo llevaron para el hospital de Suba. ¿En ese momento la llamó usted o fue antes o cómo se dio cuenta usted que él estaba herido? Él me llamó todo preocupado porque yo venía de trabajar, entonces yo le dije sí, yo ya estoy aquí en la casa y me dijo ya voy para allá. Los diez minuticos me llamaron que ya lo llevaron, era para el hospital. ¿A ustedes ya les dieron alguna respuesta? ¿Las autoridades se han comunicado con ustedes? ¿Ustedes saben cómo fue que él resultó herido? ¿Quién disparó? No, no señora, nadie nos ha dado respuesta, necesitamos saber quién fue el que lo hirieron, porque pues fueron las dos piernas, nadie nos ha dicho nada, en el médico tampoco pues. Usted me decía que ha sido muy difícil esa recuperación de él porque ustedes viven los dos solos y ha sido complicado cuidarlo, estar pendiente. Sí señora, me ha tocado, me ha complicado mucho en el trabajo también porque pues él no puede caminar y pues me toca hacerle todo a él y pues me está, los gastos también, plata que yo no tenía, me toca sacar para medicamentos y todo eso, pues no, hasta el momento nadie me ha colaborado ni nada de eso. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes y su hijo hoy a la no violencia durante estos días? Porque él termina herido en medio de algo que no tenía nada que ver. ¿Cuál es el llamado que hacen? Pues que, que por favor se arregle todo esto y que respondan por las víctimas que somos nosotros los ciudadanos. Así es, muchas gracias. Finalmente los afectados no solamente son esas estructuras que terminaron dañadas, que terminaron en pérdida incluso total, sino también las víctimas, las personas que hoy están en un drama porque están heridos en un menor de edad.